¡Bien, que bien! ...y el brillo que necesitaban este espacio... ...y bueno, la verdad que... ...yo sigo con el sueño permanente de que el local esté cada vez más brillo, más lindo... ...y no es una cuestión fundamental, es mucho más profunda... ...es una cuestión de pensar en que cuando uno tiene este tipo de espacio la comunidad los vive... ...los disfruta de aquellos chicos, de sus amigos, de aprender a cuidarlos... ...y la verdad que... ...y la vamos a tener en exclusión. Sí, viejo sueño... ...viejo sueño... ...viejo sueño, Intendente... Sí, un viejo sueño... ...cuando llegué a la Internet a tirar todo este espacio Instagram... ...venimos aquí con los profesionales, nos paramos aquí y dijimos... ...este lugar tiene que cambiar, entonces pensamos en la calle, pensamos en la plaza... ...y ahora tenemos que seguir pensando en el parque hacia adentro... ...veríamos que una ciudad que en un tiempo se aglutinaba en la rotonda del mapa... ...nos estaba dando la señal de que faltaba el espacio... ...y a partir de que abrimos esta calle y generamos este espacio, esa conducta social cambió... ...y eso es lo que nos permitió a nosotros crear esta alternativa de modificar la conducta social... ...y a partir de que hablaba que el título estaba avisando, los niños no decían que les faltaba... ...y a partir de que esto lo hacía, que la gente lo hacía, que les faltaba... ...y a partir de que la casa, a partir de que el propio niño, se aglutinaba... ...y el juego estaba así, por lo que está... ...y a partir de que el juego es fácil por un chico de capacidad diferente... ...para alcanzar la silla de rueda o abrir volumen... también el agregado de los pisos que van a ver a veces contaron mucho el piso para que hemos tratado de mirar todos los detalles por supuesto por supuesto sí, sí y bueno ya me invito a ver el anfiteatro va a haber una obra ahí Intendente, los únicos privilegiados vuelven a ser los niños siempre por los niños en nuestro pensamiento en el espíritu de lo que soñamos de lo que queremos